Hola, ¿qué tal, mi gente? Seguimos reaccionando a lugares de México. Varias personas me dijeron que reaccionara a Guadalajara. Me dicen que es súper bonito y aquí lo vamos a descubrir. Señores, discúlpenme de verdad de todo corazón si yo no pronuncio algunas cosas de México. La verdad que no es mi intención de pronunciarlo mal, señores. De verdad que sí, de todo corazón. Recuerden regalarme un like y suscribirse a este canal. Le mando un beso y un abrazo de parte de República Dominicana. En Guadalajara se puede experimentar la vida en dos mundos distintos. La Guadalajara tradicional con sus calles arboladas, sus parques y sus edificios históricos. La comida típica, los paseos en Calandria y las caminatas por el centro histórico. O por sus barrios y colonias muy característicos. Y la Guadalajara contemporánea, la de circuitos interiores, plazas comerciales de primer nivel, parques tecnológicos, zonas de modernos edificios, algunos de los mejores restaurantes de México. En fin, una larga lista que hace sentir orgullosos, apropios y extraños. Con poco más de 5 millones de habitantes, su área metropolitana se ha ganado a pulso un lugar importantísimo entre las capitales más sólidas del país. Increíble. Ok, señores, este video lo estamos sacando de Soy Tapatio. Es un canal de YouTube. Vayan a ese canal, señores, y suscríbanse y decirle que está haciendo un trabajo excelente ese canal. Bendiciones de todo corazón. Seguimos, mi gente. Conozcamos ahora algunos de los lugares que la hacen ser un orgullo para todos. Hermoso, señores. Súper bonito. Guau. Eso se parece muchísimo. Se parece Acrópolis. Es un centro comercial de República Dominicana que se parece bastante a este. Mucho. Yo creo que los países tienen muchas cosas que se parecen, ¿sabes? Guau, qué lindo, mano. Yo me vuelvo loco con los edificios. Me encantan. Increíble. Hotel Río. Qué chulo, señores. Y miren el paisaje. Todo como se ve así atrás. Increíble. Una población inmensa, señores. Guau, qué alto. Ok. Aeropuerto. Andares. Guau, qué linda, mano. Sí o sí tenemos que coger para México, señores. Sí o sí con Dios delante. Vamos a ir a México. Tapo pan, señores. Ok, tiene el letrero ahí también. Una iglesia. Guau, mano. Guau. Un estadio. Estadio Akron. Bálvaro. Escríbanme en los comentarios si hay personas que han cantado en este estadio. Artistas. Arcos del milenio. Guau, oye. Muy chulo eso. Muy chulo esa estructura. Mercado San Juan de Dios. Guau, ese mercado está. Catedral. Guau, eso sí se ve impresionante. Espérate, espérate. Vamos a darle para atrás a la catedral, eh. Guau, miren qué chulería, señores. Impresionante esa imagen ahí. Miren qué lindo se ve, señores. La catedral. Guau. Qué lindo, qué lindo, mano. La catedral me dejó loco a mí de tan preciosa que se ve. Plazas de armas. Yo creo que en mi país también hay una plaza de armas. Guau. Guau, increíble. Guau, increíble, señores. Biblioteca Iberoamericana. Impactante. Arcos de Guadalajara. Guau. ¿Saben que yo me doy cuenta de México? Que ellos tienen muchos monumentos, tienen mucho arte en su país. Ayer estaba viendo un youtuber que decía que México podría ser una potencia de país, pero full en el mundo. Ustedes saben cómo es la política de enredada. Y hay varias personas súper poderosas que no permiten que sea así. Pero según lo que estaba diciendo ese youtuber, era que sí, que México podría ser una potencia muy grande porque lo tiene todo. Uy, qué lindo ese parque. Aquí ya estamos de noche, señores. Navidad. Navidad. Bien, ese arte ahí. Guau, eso sí se ve súper chulo. Súper, súper chulo. Tren ligero. Óyeme, hay una modernidad grande en Guadalajara. Tan activo. Colonia Americana. Guau, qué chulo, mano. O sea, o sea que tranquilito uno se puede ir a vivir a Guadalajara bien chulo, bien con su familia, porque se ve bien tranquilo. Se ve bien, pero bien limpio. Escríbanme ahí las personas que son de Guadalajara, por favor, si literalmente todo lo que yo estoy viendo es así. Porque se ve súper higiénico. Hay un lugar en Perú que se llama Arequipa. Es una provincia de Perú y es súper limpio ese lugar. Yo siempre me impresiono porque cuando yo voy a Lima, cuando yo estoy en Lima, Perú, Lima, Perú es precioso. Pero cuando voy a Arequipa digo, guau, qué diferencia por lo limpio que es. En cualquier lugar que tú te mueves es limpio. Entonces yo veo, yo veo a Guadalajara así como parecido en lo que tiene que ver con la limpieza Arequipa. Country Club. Qué belleza, señores, qué belleza, qué modernidad, qué limpieza se ve o qué limpio se ve. Yo me imagino que una casa debe de ser carísima. Escríbanme ahí en los comentarios cuánto costaría un departamento en Guadalajara. Polinas de San Javier. Puerta de Hierro. Qué moderno se ve en ese edificio. Veo mucha, mucha belleza. Muy organizado se ve. Me gusta mucho eso. Se le ve bien organizado, como les digo. Y también me gusta que son como muy coquetos en poner cositas en los parques, decoraciones, cosa que lo hacen ver. Es súper bonito, ¿saben? Y eso me gusta. Pau, estaba chévere esa biblioteca. Ok, yo creo que en este estadio han cantado mucho. No sé si soy yo que estoy mal, pero lo he escuchado mucho. Estadio Jalisco. Creo que sí se han presentado muchos artistas. Déjamelo ahí en los comentarios. Creo que sí, si no me equivoco. Es súper grande también. Wow. Tlaque, tlaque paque. Qué bonito. Muy, muy lindo, señores. Ok. A Guadalajara no le falta nada. Guadalajara se ha reinventado a sí misma, dando juego a su esencia y vocación. Hoy puede presumir de ser imagen de México en su máxima expresión, convirtiéndose en punta de lanza como destino cultural, origen de las raíces más puras del país, centro indiscutible de desarrollo económico y uno de los destinos turísticos con mayor potencial. Mira, yo no sabía eso. Que no me cansaré de decir, yo soy mexicano y soy tapatío. Hoy queremos agradecer especialmente a un canal amigo, Urban Mix, por el apoyo que nos ha dado desde que inició este canal. Les invito a que pasen a conocerlo y se suscriban. Destacar de lo que he visto es que es súper limpio, se ve todo. Estoy sorprendido porque se ve muy moderno. Le voy a ser súper honesto y es que cuando mencionaban el nombre de Guadalajara, yo pensaba que era un campo de México, pero señores, me dieron así, miren, es espectacular, muy moderno, muy bonito. Les cuento rápido. A mí desde niño me criaron viendo novela mexicana. En mi casa nada más era novela mexicana que se veía de Thalía, La Usulpadora, El Premio Mayor con Huicho, Huicho Domínguez que fue un ícono en República Dominicana. Hay miles de novelas que yo desde niño veía en México. Los artistas mexicanos que para mí tienen una voz espectacular. O sea, son tantas cosas que he visto de niño de México y me encanta y sé que voy a visitar México, pero no me gustaría ir a México solo. Me gustaría ir a México con mi papá, con mi mamá, con mi hermana, con mi esposa. Bueno, señores, si ustedes quieren más videos como estos déjenmelo ahí abajo en los comentarios que estamos súper activos. Así que ya tú, Chávez. Eso es Cheneco Show.